Bien, estamos en Villa Mercedes porque en la CGT está ocurriendo algo distinto hoy y están todos los sindicatos en una asamblea. ¿Qué están por hacer? Bueno, estamos con todos. No sé con quién hablar. Con Darío primero. Bueno, los compañeros, hace rato que venimos reclamando el tema de una CGT puertas abiertas. Queremos saber qué es lo que pasa con el alquiler de la casa del lado, dónde están los 17.000 pesos, hay un embargo, tenemos documentación, hemos hablado con el doctor Silvera, se deben dos embargos. Y bueno, queremos sanear el tema de las casas porque si no van a salir a remate las dos casas. Entonces necesitamos que se regularice la situación jurídicamente y contablemente queremos saber dónde van a parar los fondos de la CGT. Entonces, bueno, necesitamos, nos hemos autoconvocado a los trabajadores, a los compañeros y hemos venido a nuestra casa, la casa de los trabajadores. Hoy una casa de puertas abiertas, no de pocos. Así que me gustaría que los compañeros se acercen. Bien, bien. Bueno, a ver, cuénteme. Sí, bueno, en realidad también decir que la CGT hace tres años que está en la cefalía, los compañeros que son compañeros, hermanos gremiales, no dejan participar a los demás gremios. Y la idea es pedir la normalización al Consejo Directivo de la CGT Nacional y también levantar el embargo, ya que esta gente que está ahora, los compañeros se han callado la boca durante estos tres años, esperando que se embargue la casa para poder comprarla y venderla de una manera entre gallo y medianoche. Y también decir que cuando entramos dentro de la casa de los trabajadores, que acá son más de 18 gremios, que estamos participando en la asamblea, encontramos personal femenino que no pertenece a la organización y que no saben y no quieren decir en base a qué están adentro. Cuando nosotros llegamos se han llevado el poco mobiliario que había, colchones, que no sé si pertenecen a la CGT, pero bueno, se ha rapiñado urgentemente todo lo que había adentro. Se llevaron muchas cosas, digamos. Se llevaron muchas cosas, sí, que son propiedades de los trabajadores, no de los dirigentes que estaban antes. Que si bien siguen siendo compañeros y están con la puerta abierta para venir a debatir en la asamblea, nosotros, el Frente Gremial, decididamente hemos tomado esta decisión porque necesitamos apoyar al gobierno nacional y provincial y en aras de eso nosotros queremos la normalización pronta de la CGT donde los compañeros podamos discutir. Bien, ¿se van a quedar acá? ¿Qué paso van a seguir? Lógicamente vamos a tratar de estar aquí en la CGT de todos los gremios. Una asamblea, digamos. Nosotros entendemos que la CGT es de todos los gremios y sirve una CGT bien constituida, ¿me entiendes? Cuando tiene un problema un comercio, cuando tiene un problema una industria, una empresa, estar todos los gremios unidos y tratar de solucionar el problema que tenemos, ¿me entiendes? Que vos sabés que cada vez se viene más difícil esta situación. Y si con una CGT que no participa, que no está presente en los problemas, no creo que sirva una CGT. Este es para todos los gremios, no para estos 20 gremios que están aquí. Sino para todos. Seguro. Tiene que ser que vengan todos los gremios a trabajar y a poner el hombro para solucionar los problemas que hay. Sabemos muy bien que de pronto se vienen tiempos muy difíciles. Y más aún, como dicen los compañeros, este es embargo, no podemos perder esta casa que es de los trabajadores porque no se saneó el embargo. Hay dos embargos, que tiene el doctor Silvera. ¿Esto qué es, Mario? Este es el embargo donde el doctor Carlos Silvera, María Julia Silvera, digamos, donde nos quieren rematar la casa por, son 26 mil y pico de pesos, más el tema de los honorarios, son cerca de 80 mil pesos. Está el capital, está toda la documentación, son 26 mil 628 más 54 mil 774. Este es el tema de, es uno de los embargos. Hay otro embargo más y el doctor le hemos pedido, o lo vamos a hacer contar en acta con el escribano, que nos vamos a hacer cargo de los gremios, de sanear el embargo y pagarle la edad unificada por las mal administraciones anteriores. Tenemos la copia. Este es un documento que hemos firmado más de 20 organizaciones. También tenemos el expediente que ya habíamos mostrado pidiendo al tribunal de Contralor el informe por el alquiler de la casa al lado, porque no sabemos quién es el que cobra el alquiler. Dicen que hay un tesorero. Bueno, a ver dónde están los papeles que dicen que hay un tesorero. Entonces necesitamos saber dónde está, digamos, la plata. Hace mucho tiempo. Es mucha plata en el año, entonces, y no se ha podido sanear la casa. No van a rematar las dos casas por 80 mil pesos. Es una vergüenza. Bien, a ver, Carlos Ponce, ¿qué pasa? ¿Han hablado con él? Y se ha venido hablando, o sea, no ha dado la cara en este momento para decir y explicar un poco la situación. Acá los compañeros se han... Lo hemos encontrado con dos embargos, y esto lo sabemos... Yo lo sé hace muy poco tiempo, entonces venimos en apoyo porque no queremos que lo saquen nuestra casa, la CGT de todos los trabajadores, y queremos que trabajen puertas abiertas y salvarla. Entonces lo hemos puesto de acuerdo con los compañeros de los distintos sindicatos para salvar, levantar el embargo. Y pagar la deuda que hay entre todos para poder salvar nuestra casa y poder seguir trabajando normalmente. Claro, ¿la idea entonces es que Carlos Ponce quede afuera? ¿En la asamblea qué van a hacer? Y Carlos Ponce no nos representa. No representa a ninguno de los trabajadores que estamos acá, de los gremios presentes. Eso es lo que creemos nosotros. Hoy la CGT, como lo dijeron los compañeros, está ausente. Hoy necesitamos una conducción verdaderamente de la CGT para poder defender a los compañeros. Hoy sabemos, los compañeros explicaron la situación complicada que hay en todo el país, principalmente en la provincia. Y esta medida que tomamos, porque no nos queda otra, porque perdemos nuestra casa. Estamos por perder nuestra casa y los gremios hemos tomado la decisión de recuperarla, hacernos cargo del embargo. Y bueno, acá tenés a la vista todos los trabajadores de los distintos gremios que estamos acá presentes. Vamos a ir a una asamblea, a los gremios que estamos presentes para debatir y ver las medidas que vamos a tomar de acá en adelante. Bien, bueno. Acá tengo que hablar de Carlos Ponce. Y Carlos Ponce, yo tengo conocimiento que no tiene gremio. Es político, no hay gremialismo. Nosotros tenemos gremios. Somos gremialistas. No tengo nada contra él, pero... Seguro, seguro. Tienen que estar los gremios representando aquí en la CGT. Digamos, los políticos que se quedan con el gobierno. Me parece muy bien que estén en la política. Pero a mí me interesa... Pero hay muchas cosas que tienen que aclarar. Aclararles y aparte tienen que... Esto tenemos que salvar. Esto es nuestro. Es de todos los trabajadores. Tú, de mí, de todos. No es de una sola persona ni de un solo gremio. Es de todos los gremios. Muchas gracias. Está céfalo totalmente. Claro, está céfalo la CGT. Varios años que está céfalo. No sé si tiene 4 o 7, pero está céfalo. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Entonces, todos los gremios se han reunido frente a la CGT. de Villa Mercedes y prácticamente la han tomado porque van a hacer una asamblea y están queriendo normalizar y que no les rematen esta casa que, como mostraron recién, tienen todos los papeles y está en problemas. En serios problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!